Música Aquí suena, 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 suena el pioner, 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 el pico del futuro en Cartagena, para el mundo entero Música Aquí suena, 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 suena el pioner, 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 el pico del futuro en Cartagena, para el mundo entero Aquí suena, 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 suena el pioner, 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 el pico del futuro en Cartagena, para el mundo entero ¡Eh, eh, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!